Alex Rodríguez, gerente general del conjunto de las murallas de San Lázaro, quienes se clasifican a la final. Alex, un arduo labor. La segunda etapa, porque la primera era pasar a la semifinal, ahora están en finales. Así mismo es, dándole gracias a Dios por el triunfo que tuvimos hace un rato contra las Reinas del Este. Ahora nos falta ya culminar con lo que nos hemos propuesto, que es ganar la final, sea con el que venga, no importa. Nosotros venimos de menos a más y vamos llegando a lo que tenemos que llegar, que es la final y ser campeona en nuestro primer año. ¿Habrá sorpresas de nuevas integraciones ya para la final? No, hasta ahora no. Ya la última integración era nuestra querida Flor John, que regresa mañana a Puerto Rico de nuevo a terminar unos exámenes que tiene en clase el lunes y ya el martes temprano está reportándose de nuevo ya definitivo para el club. ¿Qué tan difícil ha sido este proceso, esta batalla? Fueron los últimos en entrar a los play-offs, sin embargo, descalifican al mejor equipo, al cual había sido el mejor equipo durante la temporada regular. Como les dije, es una batalla de menos a más que vamos. Estamos tratando de ir arreglando cosas en el camino. Como todo es un torneo muy corto, tenemos que ir corrigiendo y llevando a las muchachas en su mejor momento a que lleguen a donde tienen que llegar para poder conseguir lo que es el triunfo. ¿Tener a Ariel Portubondo, dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto, dirigiendo a estas muchachas de San Lázaro, te hace las cosas quizás más fáciles y te mantiene la mente un poquito más tranquila? No todo en la vida es tan fácil. Siempre hay que trabajar y Ariel es un trabajador. Él no asimila ni mide cualquier rival. Él tiene a su rival, cualquiera que sea, él va para él. Nosotros estamos confiados en él y queremos que las fanaticadas de las murallas de San Lázaro estén con nosotros. Ariel es un buen trabajador y nos está haciendo el trabajo que nosotros necesitamos. Recién acaban de clasificar, pero ¿habrá algún tipo de evento, de show ya para lo que es la final? ¿Tendrán ustedes? Bueno, estamos viendo cómo conseguimos algo cultural para intermedio de los juegos. Para así también darle otra vistosidad al torneo, como lo exige la Liga. Gracias Alex. Gracias a ustedes.